Hola amigos los canarios, hola amigos los tinderados, hola amigos youtube, que tal, como estáis? Este vídeo no trata de canarios, este vídeo no trata de ningún producto, no trata de nada, este es uno de los mejores vídeos, ya veréis por qué. Estuve viendo mis comentarios, que han de todos, muchas gracias a todos por ver mi canal de todos, muchas gracias de todos, he estado viendo los comentarios y he visto que hay mucha gente que me ven de todos los sitios, de habla hispana, es decir, Argentina, México, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, de todos los sitios, España también, sobre todo España, ante todo daros a todos los que me veáis las gracias, pero esto es una iniciativa que, no sé si os gustará o no, no quiero hacer un vídeo largo, ni enrollarme mucho, creo que os gustará. He estado yo viendo los comentarios y al final, gente de Remitanaz han conocido, que han hecho amistad, es decir, gente por ejemplo de Buenos Aires, que es el caso, por ejemplo, que criaba una gama de canarios, y otro que también era de Buenos Aires, en Argentina, también criaba otra gama de canarios, y la gente de Colombia, os lo digo por así, la gente de Colombia es muy aficionada al timbrado, pero no, al final saben cómo ponerse de acuerdo, conocerse entre ellos, por eso este vídeo. ¿Qué quiere decir? Lo que yo quiero con este vídeo es que, si podéis, y si queréis, y podéis, si queréis, yo pues no hay conflicto, conflicto lucrativo, sino conflicto de amistad, que es lo importante, eso da igual que sean mejores o peores padres, da igual. Lo que te va a llevar es la amistad y la gente que conoce, que puede compartir trucos, secretos, hablar, yo lo hago sin, yo creo de tal manera, yo lo hago sin, así te va, tú vas cogiendo ideas y después tú cogeres uno de otro, y al final lo que tú comparte es amistad con una misma afición, que eso es lo importante. ¿Qué es lo que quiero con esto? Quiero que si ustedes queréis, y pues queréis poner, no ponen teléfonos, pero por ejemplo, ponéis, si queréis, para conocer, porque es que os lo voy a decir que es también lo que ha pasado. Yo cuando era más pequeño, yo tenía un campeón del mundo de, creo que era de Opale, Opal, Opal Mosaico, si no recuerdo más cuando era pequeño, y viví justamente en frente de mi casa, y yo no lo conocía, no lo conocía, lo vi cuando fui al primer mundial, y me quedé, digo, pero si tú eras mi vecino. Y esto es lo que pasa, la canaricultura es bonita, lo que pasa es que se puede tener sitios pequeños, se puede tener la canaricultura en sitios muy pequeños, y no conocerse de un criado a otro, porque tú muchas canarias no sabes, ni qué gama cría, ni quién cría, y a lo mejor es lo mismo que cría tú, vive en frente tuya. Con hecho, con lo cual, lo que yo quiero decir y hacer es, si ustedes queréis conocer gente de vuestro entorno, gente de Colombia, lo que sea, poned vuestra región, por ejemplo, y no queréis poner datos personales, digo, porque en YouTube cada uno tiene un link, pero nadie me sabe, y digo, pues yo soy, dejad ni si queréis, y poned, yo crío, por ejemplo, con Francisco Burgos, yo no voy a poner, crío, con Saico, Ala Blanca, Ala Blanca, Marfiles, Timbrao y Rizal del Norte, y yo soy de Mijas, Málaga, y ya la gente que estén de Mijas, Málaga, si queremos entre todos, pues nos podemos hablar por privado, enviamos mensajes privados, que se puede desde YouTube, y hacernos un grupo de amistad. Yo lo digo de verdad, desde YouTube conozco ya mucha gente de Mijas, conozco a mi amigo Adrián, mi amigo José, mi amigo Manuel, que son de Mijas, pero es por ellos que me ven a mí, hemos contactado, yo voy, vengo de esto, y aquí no quiere decir nada. Mi amigo, obviamente, desde aquí se hace mucha amistad, aquí mencionó, Oce Nitro, que era un amigo mío, Lui Ortiz, Lali Adobo, y a todos ustedes, a todo el que me ve, y a todos, como puedo decir, mil millones de gente, pero a todo el mundo. Con lo cual, si ustedes queréis, por ejemplo, ponen, yo soy de Colombia, y yo crío Simbrano Español, y entre todo nos unimos, para ver la gente que ve mi canal, como punto de unión, que lo que somos es un grupo de amigos, que nos gusta todo el mismo hobby. Esto es un hobby muy bonito. Y con esto lo que quiero es, ayudarnos entre todos, y espero contigo, así que dejarlo abajo, y por favor, así nos conocemos entre más personas. Yo crío Targama, y te digo, no, vive cerca mía, y nos ponemos contacto, y si surte la amistad, mejor. Espero que os sirva, y espero esta iniciativa. Un gran saludo, y un beso a todos. Hasta luego, amigos míos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!